José Gabriel, su papá y su mamá que está ahí fuera de cámara, bienvenidos a Informadísimas, Andrea y Cecilia, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Es una oportunidad que me ha gustado bastante. Sí. Mi primera visita a este canal. Ah, muy bien. La visita virtual, bueno, es la modalidad que tenemos. Seguramente cuando todo esto se avanza ya lo tendremos aquí, Cecilia. Ahora lo vamos a invitar. Pero bueno... Bajen el volumen del televisor, así la nota la podemos realizar mejor. Contanos, José Gabriel, así como nombre importante, ¿cuántos años tenés y cuándo arrancaste con esto de cantar? Sí, yo tengo 12 años y bueno, empecé cuando mi papá fue una vez a la boda argentina, a la... a un casting. Ah, ¿tu papá también canta? Sí, sí, algo hacemos, algo hacemos. Ah, muy bien. Me dijo que le gustaba esto, que le gustaba, que quería cantar también. Le digo, yo, Gai, vos todavía sos chiquito, le digo, para estos castings así, le digo, así que hay que prepararse. Y desde ahí me lo aguanté 120 kilómetros cantando todo el viaje. Así que bueno, y después se empezó a preparar y empezó a buscar canciones cantando. Y bueno, y ahí arrancamos con esto un poco más en serio. Y la verdad que está bueno que aproveche la oportunidad y que tiene gente también alrededor que lo apoya mucho. Así que bueno, bien, bien, pero contento porque es su primera salida por televisión, por la radio, lo que fuera. Y nada, qué sé yo, todavía es chico y tiene un camino muy largo por recorrer, así que vamos trabajando desde chiquitito. Ahí está. Ahí está, con el ejemplo también y con el apoyo. Pero José Gabriel, contanos, bueno, un poco cómo has decidido emprender este camino y qué cantantes te gustan, qué tipo de música, querés que te conozcan por qué tipo de música. Bueno, a mí me gusta mucho el folclore, la música romántica. Y bueno, yo me he inspirado por Montaner y Abel Pintos. Ah, bien. A ver, ¿qué tema de Montaner? Si hubiera sido antes, que me gusta mucho, es un tema muy querido también. A ver, un pedacito, un pedacito, ¿cómo empieza? Que no me acuerdo ese, tu vida. Ahí tenemos también a un músico acá, que es Walter Solari, músico nuestro. Ah, bien. Ah, están con músico y todo. A ver, no sé si es ese tema o ya nos tenían preparado alguno, pero... Ah, bueno, bueno. Mirá qué linda sorpresa. ¿Tenían preparado un tema? Sí, sí. Y aparte también queríamos decirles que aparte en el disco también que estamos produciendo, que estamos haciendo, también hay cuatro temas que son propios, que son de nosotros, que componemos con él. Muy bien. Y está buenísimo, va a estar muy bueno. La verdad que va a estar muy bueno. Es un trabajo a largo plazo, capaz que dentro de unos cuatro meses recién lo terminemos, pero queremos hacer las cosas bien, brindarles lo mejor a la gente para que nos escuchen, ¿no? Así que bueno, estamos preparados. Bueno, ahora nos van a cantar, pero José, vamos con... no sé si te dicen José o te dicen Gabriel. ¿Cómo te gusta más? José Gabriel. José Gabriel, ahí está. Todos juntos. ¿A qué escuela vas? A la escuela 4 de Cerro Leones. Y quisiera mandarle un saludito a mi señorita, señor Cosestina y señor Andrea. Claro, así te pone buena nota. Claro. Está bueno quedar bien con la señor. Y ahí en la escuela, imagino que cada vez que hay un acto, te dicen José Gabriel, a cantar. Sí, me invitaron a la fiesta del Picapedero para hacer un reconocimiento para mi escuela. Sí. Y me gustó mucho esto de la música. Qué bueno. Bueno, os comentaba recién tu papá entonces que están elaborando el primer material discográfico. ¿Cómo se va a llamar y cuántas canciones va a tener? Sí, sería José Gabriel, no sé. ¿Ese va a ser tu nombre artístico, ya va a quedar así o te vas a cambiar? Ese es mi nombre artístico. Bien. Yo no puedo cambiar, me gusta mucho mi nombre. Te encanta. José Gabriel, muy bien. Muy bien, lo secas, así. Y de los temas que ya has grabado, ¿cuál es el que más, a vos, el que más te gustó? Me gusta mucho, te hubiera sido antes. Ajá, bien. Que seguramente es el que tienen preparado, porque he dicho, voy a lucir, ¿no? Digo, con el tema que a mí me gusta. No sé si papá va a intervenir en la canción también, si lo tienen a dúo, ¿cómo lo prepararon? Este disco es exclusivamente para él, estamos trabajando para él. No queríamos interrumpirle a él esto que está viendo, que pueda interpretar él, que pueda cantar. Queremos que lo hiciera él, que sea exclusivo para él, es un trabajo para él, que se concentre él en lo que tiene que hacer y nada, es como un regalo de parte mía, también y de su mamá, poder darle este primer, su primer, digamos, trabajo. Trabajo. José Gabriel, ¿tenés hermanitos o sos hijo único? Contanos. Soy hijo único y nací en el 2007. Ah, muy bien, categoría 2007. ¿Hincha de qué? ¿De qué equipo? Repetirle. ¿Hincha de River? ¡Ay, no! ¡Vamos, José Gabriel, vamos! Veníamos bien hasta hoy. Está Beto, Beto, está contento nuestro compañero camarógrafo. Yo quiero saber, José Gabriel, porque vos, a ver, este tipo de canciones, son baladas, son muy profundas, vos sentís la letra, ¿qué te pasa con esas letras? Porque también sos muy chiquito y te falta vivir un montón de experiencias que seguramente esa letra el día de mañana se va a sentir de otra manera. Si es de amor, ¿cómo las escribiste? ¿Enamoraste? ¿Tenés novia? ¿Tuviste? ¿Cómo hacés? Yo ahora soy chico, me gustaría enamorarme cuando sea grande, yo quiero seguir con una carrera, un... No se quiere complicar la vida. Mirá cómo te ladra, vos hablás de amor y te ladra, te ladra el perro que se llama cómo, tu mascota. A mí me gustaría que la gente se identifique o que le guste la canción, que la sienta. Claro, yo en mi pregunta apuntaba más a estos cantautores, ¿no? Hablabas de Abel Pintos, también hablabas de Ricardo Montaner, son muy profundos en sus emociones. ¿A vos te pasa eso? ¿Te transmite lo que dice la letra? ¿Lo sentís? Yo siento como que es algo único, algo que ponele... vos escuchás una letra de una canción y que la que está cantando la está sintiendo. Claro, eso se llama interpretación. Sí, claro. Hay que interpretarla. Talento, interpretación, ¿no? Hay que vivirla porque si no pasar la letra y cantar todo prolijito no sirve. No va. Bueno, yo diría que no, no, vamos a esperar más a los oyentes y a los televidentes y que vayamos con... contanos, ¿cuál es la canción que prepararon? Bueno, ¿y quién era que te acompañaba allí con los instrumentos? Walter Solari, es mi músico y amigo. Ah, muy bien, está bueno ser amigo también del músico. Ahí está. A ver, Walter, que arranque con la canción. Un pedacito vamos a hacer, ¿eh? ¿De acuerdo? No existe amor perfecto y empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía. Aún no me lateo, aún no me lateo, escuchando te acuerdes de todas las veces que te hice un día. Y todavía me exigues, que olvides tu sonrisa y coge de mi mente, todas tus caricias, te subes hasta el cielo. Y me exigues, que olvides tu sonrisa y coge de mi mente, todas tus caricias, te subes hasta el cielo. Aquí estabas jugando, dime por qué diablos, me obligaste a amarte, y luego te alejaste, te hubieras sido antes. ¡Ay, qué lindo! Muy bien, te aplaudimos desde acá. Impresionante. A ver, José Gabriel. Que se está como entrecortando. Claro, porque se está entrecortando. A ver, así pasamos porque lo tenemos grabado. Claro, sí, lo tenemos grabado. Lo vamos a estar grabado, igual nos encantó el tono de voz. Tienes una afinación muy, muy buena, la verdad, impecable. Mirá si lo ve Tinelli o alguno y lo mandamos al bailando, al cantando. Ojalá, ojalá, cómo no. Cuánto talento, eh, bueno, qué lindo. El papá ahí seguramente baboso, la mamá. Entre el baberito y llorando, emocionada seguramente, ¿no? Obviamente, obviamente, sí, no hay nada más lindo que verlo, disfrutar lo que le gusta. Yo siempre le digo, ser apasionado por las cosas más que estar entusiasmado. Porque el entusiasmo dura poco. Claro. Entonces cuando uno se apasiona, va a pasar el tiempo, podrán venir altos y bajos, pero uno va a continuar siempre. Y una de las cosas que yo le inculpo a él, en la posición y en el lugar a donde tiene que llegar con esto, cuando alguien le pregunte, cuando alguien le diga a dónde querés llegar con esta situación, a dónde querés llegar, al lugar más importante, donde muy poco llegan, al corazón de las personas, ¿no? Porque hoy puede estar allá arriba y mañana puede estar allá abajo, pero cuando llegaste al corazón de las personas y... Claro, lo demás no interesa, lo demás va a llegar si tiene que llegar y si no, no importa. El transitar el camino de la música es lo más maravilloso. Chicos, les agradecemos muchísimo esta comunicación. Vamos a cerrar la nota con el tema grabado que nos han mandado. Y bueno, ya cuando todo esto pase, te tendremos en el piso, José Gabriel. Muchas gracias. Y me alegra mucho que me hayan dado esta oportunidad. Por favor. Bueno, no, y que sea la primera de muchas, ¿no? Y que por supuesto todo este camino sea con éxito y sobre todo siempre ahí pegaditos a papá y a mamá y haciendo caso porque los papás siempre queremos lo mejor para los chicos. Pero como él es niño todavía, debe tener amigos que a lo mejor están llegando esta nota. Aprovechá a mandar saludos a tus compañeros. A una novia tal vez. No, dijo que todavía no. No, pero no sabemos por ahí. ¿A quién le querés mandar saludos, José Gabriel? A mi mamá que me está escuchando, lástima que no puedo venir, pero me gustaría mandarle saludos. A los compañeros de la escuela, ¿alguno más amigo? A Joaquín, Alex, Rodrigo y mi amigo, Alejo. Muy bien. Ahí está. Ahí está, se van a poner recontentos. Ahí está. Les mandamos un beso enorme y nos vamos a cerrar la nota escuchando el material que nos han enviado. Muchas gracias por este contacto con la radio y el canal del ECO. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y bueno, esperemos que no sea la última vez. Así que bueno, un beso grande a toda la familia, a todo el mundo y bueno, y gracias a nuestro compañero y músico Walter Solari que siempre nos acompaña. Ahí está. Y da lo mejor para que. Claro que sí. Muy bien. Muchas gracias, buena jornada, ¿eh?